Música 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 Hola chicos como estan, espero que muy bien Esta vez un nuevo video por el canal Bien, lo que voy a mostrarles Bien gente es Tengo una pagina web creada Como ven que es Esta Ustedes se tienen que meter En esta pagina Y o en el canal de youtube En un lugar o capaz que en los dos juntos Voy a estar cosice Dando el padre de la neobersa Asi que esten atentos a los dos Esta exactamente esta en la pagina Se los voy a dejar en el link de la descripcion Y voy a tambien publicar este video Aca en la pagina Bien, entonces Muchas, esta Piola la verdad, la voy haciendo asi Como ven, es un poco facil Acá el video del sorteo Como ven, bastante bien Linda Y bueno, gracias por ver Ir a la novedad Para avisar esto Adiós Adiós